¿Cómo se llama? Juan Manuel Aquino ¿Y su función es quitarnos el oxígeno a los habitantes? No, de hecho se restituyó árboles en base a la norma ambiental Con este árbol se pidieron X cantidad de árboles que se restituyeron Así es, así es sencillo Usted dice que tiene que ver sustento Así es Y su sustento se basa en derribar árboles Sí, poder derribar árboles, restituir Y ahí está el sustento, el señor Es lo que está haciendo por esta gran ciudad No, 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 no No, no ¡Suscríbete! Ya está muerto señor, ya lo mataron No, no se crea, no se crea Si no es correcto lo que están haciendo, así como están, nos vamos a la delegación Sin que lo tiren No, pero yo tiene hambre, señor, dice que ya es hora de la comida Vale más su hora de comida que los 50 años de ese árbol Así como lo están derribando No, pero hay problema No hago yo el problema, yo no lo hago Y en tu permiso no lo especifica No, 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 no Se le cae un reglamento y por una ley Aquí nadie está sobre el reglamento Ya estás no flotan, para que se puedan tirar una hoja Este es el reglamento Espíritu Santo 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 con la vida de la delegación, cuánto habrán pagado, esa es la duda, aquí están matando una cacaranda de más de 50 años, ya logró tirar al lado de este pagador, que está con la obra de estos hijos de putas, disculpando las malas palabras para que las oigan, culmino diciendo que este ficus de alrededor de 25 años, dicen que lo van a trasplantar, la naturaleza estorba, la vida no es nadie para estos malditos conflictos. Ahí mismo en la quemada número 16, este ficus de aproximadamente 25 años de edad espera su turno, dicen que lo van a trasplantar, pero seguramente se va a morir. Además, pertenece a esta calle, a esta colonia y a esta delegación. ¿Hasta cuándo?